El partido reformista social cristiano, Máximo Castro, tuvo su participación con nosotros en el café de 55, donde precisó que en cuanto a las vacunas contra el COVID-19, me pondré la vacuna inmediatamente en la fase que me corresponda. Además de ser un legislador, soy político, soy un estimulador de masas. Tenemos que estar todos incorporados para dar ejemplo a la gente que no quiere ponerse la vacuna, o si fuera Castro. En otro orden en relación a las FP, en cuanto a la posición en este tenor de Máximo Castro, esa propuesta de modificar de un 30% a un 15% que se les entregue ese porcentaje de las FP a los trabajadores dominicanos, nos trajo como consecuencia muchas confrontaciones. Entonces, yo decía cuando los 45 días, caramba, pero no interpretamos al PRM, era que el PRM se quería 45, no eran 17. Si no hubiéramos sabido, no evitamos esa confrontación. Pero bien, el partido asumió esa propuesta como partido político, porque se trata de una representación de más de 3 millones de personas que creen que se van a beneficiar, aunque no es esa cantidad. O sea, son de los que están afiliados, pero bien. Ahora, ¿qué pasa? Se han dado algún acontecimiento en el que el partido ha llamado a nuestro miembro de nuestro bloque para ponerlo en la sintonía de lo que debe ser un reclamo pacífico, no violento. En ese ámbito, nuestro invitado al café manifestó que la AFP ha infiltrado gente a esa lucha para bajarle fuerza. Con respecto a la ley de seguridad social, el diputado precisó que propuso en la Cámara de Diputados que se revisara la ley completa. En cuanto al tiempo que se le va a costar a un cotizante la modificación de esa ley, Castro aseveró que se muere en espera de la misma. Se muere. Se muere. Esa ley, la intención de la ley, una seguridad social para que se beneficien los trabajadores, sobre todo los trabajadores. Entonces, esa ley hay que revisarla. Hay que revisarla obligado. Oiga, oiga otro para que... Concluyó diciendo, en consideración a los niveles de corrupción del país, se pueden recuperar los hurtados, aunque sea una parte, pero si se trabaja para ello, se logra. Noticias 55, Favele Español.